guau guau estas son las lombrices que tenemos que buscar mi gente miren estas lombrices son para agua salada se llaman seaworm en inglés y son para pescar en agua salada resistente esta lombriz no se desbarata no es la misma que las que encontramos en el jardín no estas son lombrices de agua salada miren hola que tal mi gente yo soy el primo beto ya me conocen y vamos hoy a hacer un bonito vídeo vamos a agarrar lombrices vamos a ver necesitamos lombrices para ir a pescar mañana quiero ir a pescar mojarras y esta es el área que vamos a buscar miren para allá ahí donde está todo el lodo está bajando la marea es el tiempo de buscar lombrices vamos a aprender cómo sacar lombrices un señor me dijo cómo sacarlas voy a ver si hay y si es cierto que están aquí vamos por ella bueno ya me puse los guantes voy a tratar de escarbar por aquí me voy a metrase allá no sé qué tanto se pueda hundir si es el señor que se hunde mucho uno ya veo que si es cierto no sé hasta dónde que él se mete no sé hasta dónde es que yo no creo que aquí es que hay pero vamos a buscar aquí a ver si si tenemos suerte encontramos nunca he buscado lombrices esta es la primera vez que voy a intentar buscar pero se me hace que en esta área no hay vamos a irnos para allá para el otro lado porque aquí no hay es cansado esto mi gente yo pensaba que no pero el estar atorado en el lodo y tratando de sacar la bota yo no veo dónde es que el señor se metía realmente voy a chequear un poquito por acá yo no veo señas donde se meta él debería de haber pisadas cuando menos para entrar aquí es que veo pisadas bueno llegamos bueno mi gente aquí estamos ahorita estamos aquel lado donde se mira aquí el lodo este donde está estamos aquel lado ahora ya llegamos aquí bajo el puente aquí es en este lodo que vamos a buscar las lombrices vamos a ver que sacamos vamos a ver si alcanzamos a sacar unas lombrices las lombrices son muy inteligentes no más sienten el sonido de uno y bien saben vamos a ver desde 8 a 10 pulgadas de profundidad nomás mi gente no más de ahí miren qué bella lombriz estas son las especialistas bueno, perdón, estas son las especiales para pescar una lombriz resistente buena, gorda buen tamaño para pescar con esta lombriz esta es la mejor lombriz para pescar en agua salada miren, miren miren está muy chicloso este lodo y es cansado voy a estar sacando las lombrices y esta no es la pala adecuada para sacarla mi gente vamos a buscar aquí en este lado ahora en este pedacito miren, aquí está una esta es mediana, miren no está muy grande no está tan grande como la primera esta es mediana, hay diferentes tamaños mediana chica y grande como la que saqué ahorita pero yo pensé que iba a haber más lombrices pero no hay tantas como yo pensaba que iba a haber muchas pero no no hay tantas a lo mejor estoy en el lugar a lo mejor estoy en el lugar equivocado pero aquí está otra miren esta sí está más o menos miren está flaquita no está muy gorda pero está bien buen tamaño como les dije mi gente estas lombrices la docena por acá cuesta 10 dólares más o menos la docena de estas lombrices pero encontrándolas adecuadas muy bien vamos a chequear este pedazo que está por acá en esta área se mira bien veo como unos hoyitos que parece que por aquí que respiran me he dado cuenta esta es la primera vez que trato de sacar lombrices por aquí mi gente como les dije el señor me dijo que aquí había lombrices pero no me explicó cómo sacar qué herramienta usar yo me vine con una pala con esta palita y yo sé que esta palita no es la adecuada para sacar lombrices pero está funcionando no pero como que se se amarra con el lodo y muy se pone muy dura pero ahí vamos allá estamos aquí vamos a tratar de sacar las que podamos sacar me siento sin aire mire mire aquí está otra esta está grande mira se meten rápido mire ahí está miren qué linda grande mire esta es una lombriz de buen tamaño así es que yo las quiero encontrar miren ya llevo como cuatro de este tamaño miren chequenla muy bonita bueno ahí está otra vamos a seguir buscando por aquí le voy a echar un poquito de lodo le voy a poner una ramita de alga para que se conserve en vivas no veo más aquí no hay más aquí está otra miren miren también buen tamaño ni muy chica ni muy grande muy buena miren este es un tamaño más o menos bueno ahorita yo las voy a lavar para que ustedes vean más o menos cómo se miran las lombrices estas son las lombrices especiales para pescar en agua salada tú las pones en el anzuelo esta lombriz no se te desbarata tan fácilmente bueno cansado cansado bueno vámonos mi gente me voy a lavar un poquito la palita se sucia demasiado uno estas botas tú tienes que traer el size adecuado para meterte a lodo porque si el size es más grande el tamaño de la bota más grande que tu piel te vas a cansar demasiado aquí tengo aquí puse unas lombrices porque había dejado el botecito allá y puse como cuatro aquí miren ahorita las voy a echar en el botecito también muy linda miren que bella son como cuatro más o menos dos grandes tres grandes y dos medianas una mediana y una chiquita bueno nos fuimos vamos a lavar todo mediante los instrumentos y vamos a dar una limpiada de las lombrices que están sucias y para enseñárselas miren vamos a echarla junto con las otras miren aquí está tienes que agarrar alga un trastecito así como este cualquier cosa donde las puedas poner miren la alga es muy importante las servilletas tienes que tener una servilleta o papel periódico miren que bonita esta la se rompió no está entera papel periódico o servilleta y agarras agua salada y la mojas tiene que estar fresca y la alga recién sacadita de ahí miren esta chica esta es mediana este size mediano estas son las que sacamos mi gente miren fresquecita estas lombrices y las guardo bien adecuadamente en el refrigerador en el área donde no es el congelador te duran hasta tres o cuatro días porque están sanas no necesitan miren miren esta este es el size perfecto para pescar striped o mojarra grande del mar miren este es el size perfecto con esta kind unos buenos pescaditos miren agarré como unas 10 por todas 7, 8 parece de 8 a 10 agarré esta es la mediana miren vivitas muy fuertes están duras miren esta es la grande para comparar cheque miren que gorda esta y bonita la otra es una mediana esta es la grande la mediana está bien pero la grande es perfecta para pescados grandes bueno mi gente así las ponen como les digo una servilletita le ponen alga las envuelven bien le ponen alga fresquecita arriba la envuelven con servilleta papel periódico mojadito con agua del mar si no tienes agua del mar pues la humedeces con agua dulce le pones la servilleta la envuelves en una bolsita y la guardas en el refrigerador ahí está mi gente ya vieron bueno bueno mi gente ya terminamos atrapamos algunas lombrices espero les guste el video nos estamos viendo y ya saben compartan denle like y nos estamos yendo estuvo medio difícil sacarlas me quedé ahí en el lodo atorado pero sacamos algunas espero les guste el video el primo Beto bye bye